que tal queridos hermanos feliz lunes para todos hoy 15 de junio celebrando pues esta semana undécima del tiempo ordinario hoy vamos a escuchar en el evangelio meditando un ratito pues este día el evangelio uno de los discursos de jesús en donde nos ayuda él a superar lo antiguo para vivir de siempre desde lo nuevo y en el evangelio que hoy escuchamos en la liturgia de hoy nos ayuda al señor a superar la ley que a veces podríamos decir que pesa ley que a veces debemos de observar pero yo quisiera que este día meditaras un momentito que es la ley porque el señor me dice verdad el que no guarda mis mandamientos las leyes no está conmigo como entendemos pues la ley la ley la vez en nuestra lógica la miramos como aquella autoridad o ciertas normas ciertos mandamientos que nos ayudan a impartir justicia pero queridos hermanos jesús nos ayuda a superar el moralismo y vivir la ley por la ley jesús nos ayuda a superar esta situación y cómo nos ayuda a superar pues a veces esta mirada de la ley o de los preceptos nos ayuda a vencerlo con una mirada de amor jesús ha indicado aman sus enemigos jesús nos ha dicho que verdaderamente aquel que quiera seguirlo debe de dar amor aquel que se dispone a seguir a jesús y a confiar en su palabra siempre va a dar amor siempre va a dar amor siempre se va a esforzar desde el amor aquí podemos entender entonces la justicia no como una lógica humana que es dar a cada quien lo que le corresponde o como una simple transacción yo doy yo pago yo recibo lo que jesús nos invita a vivir en la ley es ajustarnos su justicia es divina y para nosotros vivir su justicia es ajustarnos al plan de dios ajustarnos a su voluntad y por qué me tengo que ajustar a su voluntad porque él me ama él me ha amado primero y quiere que viva desde la verdad desde la libertad y desde el amor eso es lo que va a insistir jesús en estos días es lo que hoy jesús nos insiste que el espíritu santo pues nos ayude a superar la ley de la transacción y ser generosos a superar la ley de pues a mí me toca esto porque yo yo hice eso yo he hecho esto a superar esa situación porque todavía es una mirada egoísta todavía es pobre jesús eleva la ley y jesús eleva la ley desde el amor queridos hermanos que esto hoy sea para nosotros un momento de alegría ya que al ajustarnos a la voluntad de dios vamos a encontrar verdaderamente el verdad de el significado auténtico del amor que todos pasen un feliz domingo buen inicio de semana y y y Gracias por ver el video